Particularidades del examen neurológico El examen neurológico tiene características particulares que lo diferencian del examen de otros aparatos o sistemas. Las lesiones o trastornos con repercusión cerebral pueden interferir con el funcionamiento de las áreas corticales vinculadas a la vigilia, conciencia y funciones cognitivas, provocar pérdida de estas funciones, coma, afasia, mutismo, demencia e imposibilitar de este modo el interrogatorio. El diagnóstico deberá basarse entonces exclusivamente en los hallazgos del examen objetivo. Los signos que brindan el examen físico suelen ser numerosos, sutiles y de gran valor localizador. En realidad, se trata de una asfemiología muy rica, más que la de cualquier otro aparato. Por ello, la minuciudad y capacidad técnica del explorador son esenciales. Si la asfemiología fue correcta y bien orientada, los estudios complementarios podrán ayudar el diagnóstico. Si, si no, estos estudios no habrán sido bien orientados y quizás no sean concluyentes. Muchos cuadros neurológicos sintomáticos pueden no mostrar signos físicos al momento del examen. Cefaleas, demencias, epilepsias, síndrome del latigazo cervical, secuelas de traumatismo de cráneo, mareos, síndrome de hiperventilación y trastornos funcionales. Pero, por otra parte, muchas lesiones potencialmente graves pueden ser asintomáticas. Tumor temporal derecho, infartos silentes, meningiomas, aneurismas no rotos. Pueden también observarse con frecuencia signos de difícil interpretación, cuya adecuada valoración permite que se les considere finalmente irrelevantes, no localizadores o funcionales. Leve exacerbación refleja aumento del tono cervical sin configurar rigidez de nuca, leve inestabilidad en la marcha sensibilizada, posturas levemente distónicas en la extensión de miembros y otros. Estos llamados signos blandos deben saber interpretarse correctamente para evitar errores diagnósticos por exceso. En resumen, como en toda la medicina, el diagnóstico debe ser minucioso, prudente y equilibrado. Pero, estos requerimientos se extrema en el caso de las afecciones del sistema nervioso, haciendo de funciones tan sofisticadas y únicas para el ser humano como lenguaje, orientación temporoespacial, juicio, conducta y personalidad.